Con el apoyo de asegurados de las provincias de El Collao y Yunguyo, integrantes del Centro del Adulto Mayor de Puno, expusieron diversos trabajos durante una feria promovida por E-Salud. La actividad estuvo amenizada por danzas y música tradicional. El Parque Pino de esta ciudad fue escenario de una simpática actividad en que los participantes del Centro del Adulto Mayor de Puno y las provincias de El Collao y Yunguyo, así como de otros distritos, expusieron los trabajos que realizan en los diversos talleres en los que participan. En esta feria destacó además la danza y la confraternidad. La encargada de la Unidad de Presentaciones Sociales de la Red Asistencial de E-Salud Puno, Patricia Verdedo, resaltó los logros alcanzados hasta el momento. ¿Qué provincias han venido el día de hoy, por ejemplo, que pertenezcan al Adulto Mayor, aquí a la ciudad de Puno, para mostrar los trabajos que realizan en sus talleres? Está presente el CAN Puno, está presente el CAN Ilave, el CIRAN Yunguyo, CIRAN Juli, CIRAN Mañazo, CIRAN Vilque. Por ejemplo, la oficina que usted ha venido a la Jerez, para inscribirse lo que significa el Adulto Mayor, ¿tiene que ser necesariamente un adulto, no es cierto, perteneciente al sistema de salud o sea ser asegurado? La persona que ingresa al Centro del Adulto Mayor tiene que ser a partir de los 60 años y tiene que ser asegurado.